Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Caponaya en Chicago Una mujer lo entregó Reyes Pruneda en Laredo Lo mismo le sucedió Y en Costa Rica, señores Otra vez se repitió Camarena fue hombre bueno ¿Cómo poder olvidar? A mediados de febrero Lo vinieron a matar Y en San Diego, California Lo fueron a sepultar El dinero como el cebo La vaqueta de ablandar Y quintero con paleta La barra se va a quitar Y el juez como Pilato Las manos se va a lavar Para tratar las mujeres Cuidado vas a tener En dinero y en negocios Nunca la debes meter Guárdale mucha distancia Y así no vas a perder